de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, vamos a saludar a esta hora a Catalina del Pilar Sánchez Daniels, es la abogada directora del área de derecho público del bufete de abogados Mauricio Urquijo y abogados que precisamente fue el que inició todo este proceso. Abogada, nos alegra, saludamos y saludarla en Bogotá, buenos días, ¿cómo está? Muchísimas gracias, pero yo estoy en Medellín. Ah, estás en Medellín. Bueno, gracias por acompañarnos. Una pregunta clara y directa a propósito de algo que están diciendo en este momento, que esta iniciativa jurídica fue un mandado a la campaña de Gustavo Petro para obligar a Rodolfo Hernández a presentarse a un debate en televisión o en medios de comunicación. Usted que estuvo al frente liderando la iniciativa, que responde ante esas críticas. Bueno, esta tutela, el fallo, finalmente recibe cuatro o cinco tutelas que buscan más o menos lo mismo. Yo no puedo hablar por el resto de las personas que presentaron tutelas, pero por lo menos por parte de Mauricio Urquijo y abogados, nosotros no estamos vinculados a ninguna campaña política. Incluso mi esposo, que él escribe una columna todos los domingos, ha sido muy, muy crítico de Petro. Él votó en blanco en la primera vuelta y este es un ejercicio que venimos intentando desde hace cuatro años. Es decir, hace cuatro años habíamos presentado una tutela muy parecida a la que terminaron, terminaron fallando en este momento. Entonces, no, realmente no tiene nada que ver con que deseamos un mandado y no por el estilo. Dice el abogado Andrés Usuga, profesor de Derecho Constitucional, lo leímos hace un ratico, que fallar en ese sentido por parte del tribunal lo que hace es incluso violar derechos fundamentales del ciudadano Rodolfo Hernández, que son más importantes que el derecho a la información. ¿Qué piensa? Pues esa es la opinión de él. Otra cosa opinó el tribunal. Crínicamente hablando, los derechos no son absolutos. Los derechos del ciudadano Rodolfo no son absolutos. ¿Eso qué quiere decir? Que los derechos de él no pasan por encima de otros derechos y bienes jurídicos que nosotros hemos convenido en la Constitución. En la Constitución nosotros que convenimos, por ejemplo, que nosotros somos una democracia, que como somos una democracia, los ciudadanos tenemos derecho a participar en la conformación del poder político. Y no es solamente votando, sino es participando en los debates, preguntándolos e informándonos. Ahora, cuando nos dicen en la Constitución, artículo 20, que nosotros tenemos derecho a recibir información, la Constitución además dice que tenemos derecho a recibir información, pero es un derecho a recibir información, pero ¿Qué quiere decir eso? Que los candidatos deben procurar en el ejercicio de esa democracia darnos esa información imparcial. Obviamente un candidato presidencial pues está parcializado en su proyecto político, pero eso no obsta para que asista a un espacio o a un formato periodístico que facilita esa imparcialidad. Los que trabajan el periodismo y los medios de comunicación saben que la manera de garantizar información imparcial es confrontando dos puntos de vista sobre un mismo hecho de la realidad. Eso es lo que nosotros queremos, que se confronten las ideas, que haya lugar a ese debate, a ese análisis de las premisas con las que ambos candidatos fundamentan sus programas de gobierno. Abogada, hasta el momento han conocido la respuesta de los candidatos presidenciales, tal vez hemos visto un pronunciamiento del candidato Gustavo Petro, pero de parte de Rodolfo Hernández aún no. ¿Ustedes tienen otra información? No, no tenemos ninguna otra información. ¿Y cuál respuesta esperan ustedes que tengan ellos? ¿A qué aspiran? Bueno, nosotros aspiramos a que esto sea revisado por la Corte Constitucional e incluso vaya más allá de lo que el tribunal se pronunció. En cuanto a lo que la reacción ya de estos dos candidatos, nosotros aspiramos que si ellos se toman en serio el rol para el cual se están presentando, se vayan al debate, porque como dije, no es un tema de solamente una prerrogativa de ellos, es que nosotros no estamos eligiendo un emperador, nosotros estamos eligiendo un presidente. En esa medida, yo sí creería que si ellos no respetan los derechos de nosotros, de escucharlos, de ver cómo se confrontan las ideas, de medirles el aceite en el carácter, frente incluso a la oposición, para mí lo natural sería un castigo en las urnas. Sí, pero más allá de eso, digamos, las reacciones de los candidatos salen totalmente de nuestro dominio y mucho menos. Abogada Catalina, pues ya tenemos entonces la orden del juez. Lo que está claro es que estamos a la expectativa, esperando las respuestas. Ya Gustavo Petro entregó una respuesta, estamos a la expectativa de lo que diga Rodolfo Hernández. ¿Usted sí espera que se dé ese debate? No lo digo porque se cumpla la orden, sino por los tiempos. ¿Cómo ve la logística? Yo creo que, pues, a ver, yo no trabajo en medios de comunicación, nunca he trabajado en medios de comunicación, pero RTBC está perfectamente en la capacidad de tener a disposición los medios, la operación y también el talento humano requerido para este debate. Y, pues, además, RTBC es un sistema que funciona justamente con los recursos públicos de todos. Entonces, yo creo que sí, el obstáculo aquí es el que pongan las campañas del lado y del lado. O sea, yo creo que por RTBC no vamos a tener ningún obstáculo. Creo que el problema va a ser de cada lado de la campaña. Bueno, ya veremos. Es decir, a mí me parece que si uno se quiere lanzar a ser presidente de Colombia, de un país en donde todos los días se están manejando y tomando decisiones de situaciones que ocurren casi que súbitamente, una urgencia que la otra urgencia, pues se le empieza a medir el aceite a los candidatos, a ver si pueden lograr que sus equipos coordinen en 24 horas un debate. Doctora Catalina, como el tema es legal y jurídico, sin duda alguna, este recurso tiene el de impugnación que, en términos reales, el otro candidato, de más que tiene esa opción legal. Es decir, frente a esta decisión judicial, lo más lógico y normal en el tema procesal es que si no se está de acuerdo y si se sigue en esa misma línea, de más que el equipo de Rodolfo se interponga la impugnación a este fallo, lo que quiere decir que no pasará nada, porque como el efecto del fallo dependerá de lo que resuelve el superior, pasarán los días, estamos en días hábiles, los tribunales tienen hoy es miércoles, tres días, se estarán notificando hoy y dentro de la notificación usted sabe que tiene la posibilidad de impugnación, quiere decir que técnicamente es muy posible que el debate no se dé. ¿Ustedes han previsto esta situación? Bueno, ahí hay que corregir, digamos, una premisa desde la cual parte tu pregunta y es que los fallos de tutela tienen unas características muy singulares dentro del universo de fallos judiciales que pueden darse en Colombia y es justamente por la naturaleza tan especial de la tutela. El fallo de primera instancia es de inmediato cumplimiento, no importa si impugnen o no impugnen, es de inmediato cumplimiento, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, así impugnara, este fallo es de obligatorio cumplimiento. Sí, pero también yo le solicito que me ayuden en esto para que tengamos claros con la teleaudiencia. Si bien es rato que el fallo es de estricto cumplimiento, digamos que notifique hoy. La otra opción que tiene la campaña no cumplir eso, entonces ustedes desatarían lo que sigue, que es el desacato, pero evidentemente en esos tres días tampoco se resolvería el desacato. ¿O ustedes tienen previsto que el tribunal lo resuelva en dos días? No, es que el… supongamos que impugnen, para que suba la impugnación se va a demorar hasta la próxima semana, ¿sí? Eso no lo va a resolver, pero desde ya se puede desatar el desacato. Abogada, un debate público que sería muy oportuno y muy interesante, quién sabe si se dará o no, ¿es el mecanismo principal de preservar el derecho a la información de los ciudadanos colombianos? ¿O es un complemento o una alternativa para garantizar que esa información, esas propuestas y esas posturas lleguen a los colombianos? Ese es el debate que queremos poner en la agenda pública, en la academia, en la ciudadanía, en los medios de comunicación. Ese es el debate que queremos poner. Y partimos justamente de querer garantizar una mejor calidad de la democracia. Colombia, no todos los colombianos tenemos acceso a internet, a redes sociales, incluso hay colombianos que teniendo acceso a internet no estarían en la capacidad de leerse los programas de gobierno. E incluso en los programas de gobierno hay mucho que se escapa del candidato, de la personalidad de la persona que se está candidatizando para ser nuestro presidente de la república. El rito del debate, porque eso es un rito, el debate entre los candidatos presidenciales, ha devenido algo casi que esencial para las democracias. Y yo sí considero que justamente por el aspecto de imparcialidad que brinda el formato del debate, es el que mayor imparcialidad garantiza a los ciudadanos de a pie. Un asunto final. Y eso es lo más importante. Gracias. A juicio de la iniciativa de la tutela, si no se hace el debate, ¿no estaremos suficientemente ilustrados, informados, para tomar una decisión inteligente, con base en conocimiento? Exacto. Gracias, doctora Catalina. Bueno. Muy amable. Hasta luego. Gracias.